Nada, quería comentar un poco la famosa publicidad esta de vos, de un mena cuatro mil y pico euros y tu abuela cuatrocientos veintiséis, no sé qué. Vamos a ver una cosita. Estos señores, o sea, yo entiendo que a sus votantes los consideren gilipollas, yo también los considero gilipollas a sus votantes, pero al resto también los consideran gilipollas. Entonces, vamos a ver, estos señores han votado en contra del ingreso mínimo vital, han votado en contra de la subida de las pensiones. Estos señores han dicho que se van a liar en Madrid con una señora que ha prohibido que se saque a los ancianos de las residencias para llevarlos a los hospitales. Y estos señores vienen ahora preocupándose de lo que cobran nuestros pensionistas. Estos señores que llevan en su programa, lo llevan en su programa, que quieren quitar el sistema de pensiones, que quieren abogar por un sistema privado de pensiones. Es decir, el que se lo pueda pagar tendrá pensión y el que no tomará por el culo y trabajará hasta los noventa años. Como esa famosa foto que sale del señor que trabaja en Amazon en Estados Unidos. Están todos muy orgullosos de que un señor con noventa años siga trabajando. Puto país de la libertad, me cago en su puta libertad. O sea, estos señores, de verdad, yo le pregunto una cosa. A todos estos que cobráis mil euros de mierda y que vais a votar a esta gentuza, ¿me queréis explicar por qué los vais a votar? Porque agitan las banderitas muy fuertes. Porque no hacen otra cosa. O sea, decirme una sola cosa, una sola medida, que esta gente haya apoyado en favor de los obreros. Porque yo, joder, yo entiendo que vote a vos pues un tío multimillonario como Florentino Pérez o como Amancio Ortega, que no sé a quién votarán, ojo, cuidado, no sé a quién votarán, pero bueno. Yo lo puedo entender. Pero que un tío, un obrero que trabaja 10, 11, 12 horas para ganar mil, mil quinientos euros, que vote a esta gentuza, pero vamos a ver, ¿pero estáis gilipollas o qué coño os pasa, joder? ¡Gracias!